Precisamente nosotros anoche en el comercio estuvimos reunidos donde determinamos que por situación lógica y entendible a la población llamar a una huelga para el lunes, estamos hablando que no es de un solo día sino de cuatro días de paralización. Sabemos de que las operaciones del comercio en su gran mayoría cesan el viernes en la noche o a las seis de la tarde. Por ende vamos a tener cuatro días de paralización, sábado, domingo, lunes y el martes. Todos sabemos la situación que ocurre ya por tradición a soltar presos y cuantas cosas y ya no hay tampoco operación. Por ende en esta ocasión nosotros entendemos que las exigencias que el sector popular ha venido haciendo tradicionalmente son justas y necesarias para este pueblo. Pero en esta ocasión nosotros en el comercio llamamos al trabajo, a la paz y a la tranquilidad. Y más aún es bueno notificar que los convocantes por ninguna vía a nivel con formalidad hemos recibido ningún tipo de información para apoyar este llamado a huelga. Por tal razón nosotros reiteramos a los comerciantes que estamos agrupados en la Unión de Comerciantes y en la Cámara de Comercio y toda la agrupación empresarial a llamar a trabajar el lunes a abrir su puerta porque queremos trabajar. Y más aún fin de año donde la gran mayoría de los comerciantes estamos contratando a nuestro banco para activar líneas de crédito, tomar préstamos, para hacer compra, para poder servir a la población en los últimos meses que quedan del año 2018. Por tal razón, les reitero, son justas y necesarias las reivindicaciones pero en esta ocasión nosotros llamamos a la paz, al trabajo y a seguir la dinámica del comercio como tradicionalmente lo hace el comercio a nivel de nuestra zona. Queremos decirle a Juan María García que eso lo hizo él la otra vez y los comerciantes no le oyeron y que esta huelga no es municipal sino regional que no fuimos nosotros los convocantes, nosotros nos sumamos al llamado a huelga para el día 29. Juan María, deja eso mi amor, esta es una lucha de todos y para todos. Ustedes como tienen su vida resuelta, es muy bueno salir hablando y diciendo que van a llamar a sus comerciantes a que abran las puertas. Esto es regional, no municipal, pero como es un llamado ante la situación que estamos viviendo por este gobierno hemos decidido sumarnos y formar parte de ese llamado a huelga regional para el día 29. Así que lamentamos sinceramente que tú por delante hagas una cosa y por detrás digas otra.